¿Qué es el tema de la personal social? Chicos, buenos días. En esta mañana vamos a empezar con un nuevo tema en el área de personal social. ¿No? Ese nuevo tema se llama, justamente estamos viéndolo, el imperio incaico, ¿no? Pero para eso primero vamos a dar gracias a Dios por ese nuevo día, por esa nueva mañana, por ese nuevo despertar. ¿Les parece? Sí. Señor, te damos gracias por este nuevo día, porque nos has permitido abrir nuestros ojitos y poder decir gracias Señor por la vida. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a continuación vamos a ver qué nos dice esta diapositiva, ¿ok? Miren, dice aquí. En esta imagen nos están preguntando, ¿qué observas aquí? En esta imagen, a ver. En esta imagen, pues, podemos observar que hay una persona justamente que está aquí, está aquí, lo están paseando, ¿no? Lo están llevando varios incas, ¿verdad? El que está arriba, pues, es un, es un inca, ¿no? Bueno, aquí se dice que lo están paseando. Muy bien. ¿Cómo se llamará la persona a la que llevan? Pues, es el inca, ¿no? Quizás sea la máxima autoridad en esa época, ¿verdad? ¿Y en qué etapa de la historia crees que sucedió? Bueno, la etapa que sucedió, pues, es la etapa del imperio incaico, ¿verdad? Bueno, por ahí vamos entrando al tema de hoy, que es el imperio incaico. Veamos la siguiente. ¿Cuál será la ubicación geográfica? Miren, aquí como ustedes pueden observar, dicen que los incas eran un pueblo que vivía en la parte occidental de América del Sur, ¿no? Aquí estamos. Este es el mapa de América del Sur y se dice que en la parte occidental, que está por aquí. Sí. Miren todo el territorio que utilizaban, que utilizaban los incas, ¿no? En particular en los Andes, ¿no? En la intersección del actual Ecuador, por acá tenemos Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, ¿verdad? Por acá tenemos. Muy bien. La gloria de la civilización inca, ¿no? Duró aproximadamente desde el año 1438 hasta 1532. Así que solo fue un siglo, ¿verdad? Este reino fue destruido por los españoles, que fue dirigido por Francisco Pizarro. Veamos cómo fue la economía en el imperio incaico. Como tú puedes observar aquí, en la economía, pues, se pudo aprovechar aquí la agricultura y la ganadería, ¿no? Vamos a ver qué nos dice la agricultura. Bien. En cuanto a la agricultura, podemos observar que la agricultura incaica son el conjunto de técnicas y saberes utilizados en el territorio del Tahuantinsuyo por los pobladores del imperio incaico. ¿Para qué? Para cultivar la tierra, ¿no? La adaptación de técnicas agrícolas, que ya se empleaban con anterioridad en distintas partes, pues, permitió a los incas, ¿qué? Organizar la producción de diversos productos, ¿no? Tanto de la costa, de la sierra y selva, ¿no? ¿Para poder qué? Para poder distribuirlos, ¿no? Para poder redistribuirlos a pueblos que no tenían acceso a otras regiones. ¿Qué quiere decir? Que en algunas partes del Perú, pues, había zona donde podían cultivar, donde podían ya tener ese tipo de ingreso, ¿no? Ingreso económico. Entonces, ¿ellos qué hacían? Pues, trataban de qué, de ayudarlo, de ayudar a otros, a otros lugares, ¿no? En este caso, la costa, sierra y selva, pues, se veían favorecido con todo lo que cultivaban aquí, en este, en este, en esta parte de la historia, ¿no? Veamos qué nos habla la ganadería, ¿no? Se dice que la ganadería, en esos tiempos, en los Andes prehispánicos, los camélidos desempeñaron un papel verdaderamente muy importante en la economía. ¿Por qué, dirán ustedes? Particularmente fue la llama, la alpaca, ¿no? Los únicos camélidos domesticados por el hombre andín, ¿no? Las que, criadas, pues, con mucha calidad, como dicen, ¿no? Fueron utilizadas para diferentes propósitos dentro del sistema de producción de estos ingas, ¿no? Igualmente, pues, fueron utilizados otras dos especies de camélidos sin domesticar, que fueron la vicuña y el guanqui, ¿no? Los guanacos también eran cazados mediante los chacos, ¿no? Que utilizaban, pues, su cacería colectiva, ¿no? Esos medios, la ganadería también se utilizó como un medio de transporte, ¿no? No solamente como para utilizarlos en forma de economía, ¿no? Porque ellos utilizaban tanto la lana, el cuero, ¿no? De estos, de estos chacos, mélidos, y también la carne que lo utilizaban. Bueno, que ahora, pues, ya es, ya no es legal, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué podemos decir de la arquitectura? Pues, miren, como ustedes observan en esta imagen, pues, los incas eran grandes arquitectos, ¿no? Porque, miren, en ese tiempo, pues, ellos no necesitaban de tanta herramienta como ahora, tanta tecnología como ahora para construir algo, ¿no? Ellos hacían sus propias, sus propias ciudadelas, ¿no? Sus propias lugares que ahora ya son un patrimonio, ¿no? Bueno, en el caso que tenemos en Machu Picchu, ¿no? Que fueron paredes muy, muy macizas, ¿no? Que nadie se explica la razón por la que de repente ningún temblor, ningún terremoto puede derribarlas, ¿no? En cambio, ahora las construcciones, pues, tienen que siempre tener un arquitecto, tiene que haber un ingeniero para que vea que las columnas, pues, no se ven abajo, que sean muy seguras, muy estables, ¿no? Bueno, en ese caso vamos a hablar de la arquitectura. Dice que la arquitectura desarrollada en este imperio, en el Incanato, se caracteriza por la sencillez de sus formas, ¿no? Era muy sencilla su forma, su solidez, su estabilidad, su simetría, y por buscar que sus construcciones armonicen el paisaje. ¿Qué quiere decir? Que estas construcciones, pues, tenían una buena vista, una bonita vista, que combinaba con el paisaje en ese tiempo, ¿no? En el entorno, ¿no? Bueno, también podemos, a diferencia de sociedades costeñas como la Chimú, los incas utilizaron una decoración bastante sobre, ¿no? Eran muy, muy serios en este aspecto, ¿no? El principal material utilizado fue la piedra, ¿no? Y las construcciones más simples era colocada sin tallar, no se tallaba nada. No así, pues, en las más complejas e importantes. Los constructores incas desarrollaron técnicas para levantar muros, ¿no? Muros enormes, verdaderos mosaicos, formados por bloques de piedra tallada, ¿no? Que encajaban muy bien, encajaban perfectamente sin que entre ellos pudiera pasar ni un alfiler, ¿no? En este caso podemos ver en esta imagen, pues, lo que ellos pudieron construir, ¿no? Sus construcciones eran tan perfectas que, bueno, pues, ahora nos quedamos maravillados con todo el patrimonio que nos dejaron nuestros antepasados, en este caso los incas, ¿sí? Bien, vamos a hablar también de la religión. La religión incaica fue un conjunto de creencias y ritos que iban relacionados a un sistema mitológico, ¿no? Evolucionado desde la época pre-inca hasta el Tahuantinsuyo, ¿no? La fe en el Tahuantinsuyo se manifestaba en cada aspecto de su vida, su trabajo, de acuerdo a las festividades, a las ceremonias que existían, ¿sí? Bien, en el imperio incaico, pues, existieron clases sociales, ¿no? Como podemos ver aquí, la sociedad inca fue, tuvo una jerarquía, ¿no? Fue jerárquico y muy rígido, ¿no? Porque existieron, como ustedes ven en esta pirámide, pues, existieron tres clases sociales, que eran la realeza, la nobleza y el aire. Pues, la realeza, como su mismo nombre lo dice, pues, estaba el rey a la cabeza. El rey era el que mandaba, el rey era el jefe supremo, ¿no? Luego venía ya la nobleza y, por último, era el haiyu. El haiyu, pues, eran los esclavos, eran los campesinos, eran las personas que trabajaban para el rey, ¿no? Existieron grandes diferencias entre las clases sociales, sí fue verdad. Siendo estas diferencias, pues, respetadas por todos los habitantes de este imperio, ¿no? Las clases jerarquizadas formaban una pirámide donde el inca, con todo el poder, pues, se encontraba en la cúspide. ¿Qué quiere decir? Aquí arriba. Arriba se encontraba, ¿no? Mientras que el pueblo, que era la gran mayoría, constituía su base social, como ya les dije, era el haiyu, ¿no? El haiyu, en ese tiempo, el pueblo, que era el que servía al inca, ¿verdad? Dentro de la pirámide podemos observar la realeza, ¿no? La realeza, que es la que está en la cúspide, en la cima, ¿verdad? Aquí, ¿quiénes conformaban la realeza? La realeza lo conformaba el inca, ¿no? El inca, que era el jefe supremo. La koya, en ese caso, la koya, pues, era la esposa del inca. El auki, que venía a ser el hijo, el hijo del rey y el único, el del inca y el único heredero. Y el inca, pues, este, también tenía a su hija que se le llamaba la koya, ¿no? Que era la ñusta, en ese caso. Así se le llamaba a la hija del inca, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver la siguiente clase social, que era la nobleza. No, en ese caso era la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. Pero aquí existían estas dos diferencias, ¿no? Nobleza de sangre y nobleza de privilegio. Muy bien. Aquí tenemos, la nobleza de sangre eran los miembros de los panacas, ¿no? Eran los parientes de la anterior inca, ¿no? Estos eran la nobleza de sangre. Y la nobleza de privilegio, pues, eran las personas que destacaron por sus servicios, como teníamos los sacerdotes, los sacias, los altos jefes. Estos eran los que formaban parte de la nobleza de esas clases sociales, ¿sí? Pasamos a la última clase social, que era el alba. Pues, como tú observas aquí en la imagen, pues, eran todas las personas que trabajaban, los campesinos, los esclavos, los que trabajaban para el inca, ¿no? Aquí se clasificaron en atunruna y los llanas, los mitmacunas, ¿no? Los atunrunas, pues, eran los tributarios, los campesinos, los que pagaban al rey, imagínate. Ellos trabajaban, pero igual tenían que pagarle al inca, ¿no? Los mitmacunas, que eran los grupos que eran trasladados para colonizar nuevas regiones, enseñando a los pueblos nuevas costumbres. Estos eran los que iban a formar nuevos grupos, nuevas civilizaciones, ¿no? Luego venían los llanas, que eran los servidores del inca y del imperio, en este caso, ¿no? Luego los pinas, que eran los prisioneros de guerra dependientes del inca, que no eran escogidos como llana con uno, eran los que, bueno, los esclavos, en este caso, ¿sí? Muy bien, entonces, de esta forma nosotros estamos viendo cómo era, cómo funcionaba el imperio incaico, cuáles eran sus clases sociales que en ese tiempo existían, ¿no? Bueno, lamentablemente, pues, desde esa época ya existía la discriminación, ¿no? Como nosotros lo podemos ver, que de repente, a estas alturas de nuestras vidas, pues, se sigue viendo en algunos casos, pero es algo que nosotros no debemos de seguir. Es un ejemplo que no debemos de seguir. ¿Por qué? Porque, bueno, eso ya venía de épocas anteriores, pero para eso, pues, nosotros tenemos ahora derechos, ¿no? Y los derechos, pues, nos avalan, nos protege, para que de esta forma nadie abuse de nosotros, ¿no? En este caso, ya no hay esclavos, ¿no? Ya no existe el inca, pues, eso era en esos tiempos. Ahora, pues, ya el Perú se ha ido civilizando, Entonces, ya tenemos a un presidente que es elegido democráticamente, ¿no? En este tiempo, en la época de los incas, pues, no existía la... No existía presidentes. Pues, existía el inca, ¿no? Y el inca era, pues, este... Elegido por mayor poderío, de repente por la fuerza, ¿no? Eran elegidos en ese tiempo. Este es en cuanto a la clase social, ¿no? Así se dividía. Y, bueno, así teníamos que conformarnos, ¿no? Con esta parte del Perú, ¿no? Que fue el imperio incaico. Aquí también podemos resaltar que en el imperio incaico, pues, existían personas que les gustaba servir al rey. Perdón, al inca, ¿por qué? Porque estas personas se sentían beneficiadas, ¿no? Y también si no le obedecían, pues, recibían un castigo, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que en el imperio incaico, pues, existió demasiado maltrato, ¿no? Porque es aquí donde hubieron personas que tenían que hacerlo no porque querían, sino porque los obligaron, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, hemos visto el día de hoy el imperio incaico, ¿no? El imperio incaico. También podemos ver aquí que se dividió en suyos, ¿no? En los cuatro suyos, antisuyo, contisuyo, chinchaisuyo y coyasuyo, ¿no? Cada uno, pues, tuvo, como vimos en la diapositiva, pues, se nombró así para que estos pueblos, en este caso, pues, se puedan colonizar, ¿no? Y se tuvo que dividir en cuatro suyos, ¿no? Ya sabes que para ver el imperio incaico, pues, se dice que hubieron dos leyendas, ¿no? En este caso fue la leyenda de Manco Capac y Mama Ullo y la leyenda de los hermanos Ayar, ¿no? Cada uno tuvo su posición, ¿no? Pero no dicen, según cuenta la leyenda, que ellos salieron para fundar el imperio incaico, ¿no? Y este imperio se fundó, ¿dónde? ¿En qué ciudad? En la ciudad del Cusco, ¿verdad? Entonces decían que el Cusco era el ombligo del mundo. Ombligo, ¿no? Bueno, el ombligo, en este caso, y bueno. Pero, para eso se dividió en cuatro suyos, ¿no? Bueno, acá vamos a observar, vamos a ver cuáles eran estos cuatro suyos, ¿sí? Bien, chicos, entonces, espero que les haya gustado el tema de hoy, que fue el imperio, el imperio incaico, ¿no? Como podemos ver aquí, pues el rey, el inca era la máxima autoridad, ¿no? Donde todo le tenían que rendir, leitecía, ¿por qué? Porque era la máxima autoridad y si no le obedecían, pues, recibían su castigo. Bueno, en ese caso era así, ¿no? Bien, chicos, espero que les haya gustado el tema de hoy, que fue el imperio incaico. Bueno, hemos desarrollado este tema en la clase, en el curso de personal social. Espero que les haya gustado y ya nos encontraremos en otra oportunidad con un nuevo tema para ustedes. Muy bien, ahora sí nos despedimos. Recuerden, por favor, lavarse las manos frecuentemente con agua y no olvidarnos de este hábito. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir que nosotros llevemos ese virus que aún está rondando por acá y que, pues, en algún momento vamos a poder decir, se fue este virus, pero nos va a quedar el hábito de lavarnos las manos siempre. Eso no te olvides nunca. Bien, chicos, bendiciones para sus hogares y ya nos volvemos a encontrar en otro, en otro video. No vemos.